Bienvenidos a Cezanne Music Agency. Queremos invitarlos a descubrir los mejores sellos de música para sus producciones audiovisuales. Les mostraremos cómo navegar en nuestro sitio web usando nuestro innovador motor de búsqueda. En la página de inicio encontrarán la barra de búsqueda la cual les permitirá acceder a una gran variedad de géneros musicales por medio de palabras claves o realizar búsquedas guiadas por medio de diversos criterios sugeridos para mayor precisión. Las playlists temáticas les permitirán descubrir nuestros temas preferidos. Regístrense o conéctense e inicien sus búsquedas musicales con la ayuda del único motor de búsqueda que ofrece clasificación de resultados según el orden de pertinencia, un diccionario de sinónimos y un corrector ortográfico. Pueden escribir una o varias palabras claves o escoger un estilo, un ritmo, un instrumento, una emoción o una intención. Por ejemplo, animado, suspenso, urbano, igualmente una época o un país. Pulse en la tecla Enter y precisen su búsqueda con palabras claves. Por ejemplo, en vez de guitarra pueden probar guitarra folk y los resultados se verán en la pantalla. Los temas aparecerán en orden de pertinencia para brindarles mayor exactitud. Para algunos temas también habrá versiones alternativas disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!